Gracias. ¡Niño! Casa de locos. El vecindario está muy loco. Siri, ¿tú qué opinas de todo esto, hija? Tú eres la más cuerda del vecindario, ¿verdad? Esta gente está toda loca, toda loca, toda loca. ¡Niño! ¿No pincha? No pincha. ¿Y qué más da antes? Mira, mira. ¿Ahí sí pincha? No pincha. ¡Un besito! Dile hola a Siri, ¿duermes? ¿Eh? Qué relajada está usted, ¿eh? ¿Qué, cariño? Coco. Es el león y el cocodrilo. Cocodrilo. Sí. Que, co, co, co. Que, co, co. A la cama. ¡A la cama! ¿A la cama quién? Siri. Siri, a dormir. ¿Y tú? ¿Y tú no duermes o qué? No. A ver, Siri, no. ¿Cama? ¿Cama? Dile, Siri, tienes que ir a dormir ya. No. ¿No? ¿O quién tiene que dormir, Natura? Sí. ¿Qué hace Siri a Natura? No quiere ir a la cama. ¿No quiere ir a la cama? ¿Quieres cocinar en tu casita? Calma. ¿Esa es la novia de Piquis? Bueno, pues nada. Ella ya ha elegido luz para mañana. Barba, ¿tú cómo ves el vestido que ha elegido? ¿O te lo vas a poner tú? No, me quedaría... No me quedaría nada más ella. Estoy mirando estas botillas que molan mucho. Mira que se mueve, ¿eh? ¿Cómo lo hace solita? A ver si pincha. Venga, va. Es que ese tenedor es muy grande para ti. ¿Te ayudas, mami? No, yo, yo sola. Vale, vale. Ella sola, sola, sola. Bien. Buenísimo. Natura, ¿qué estás haciendo? ¿Es pequeño? ¿Es pequeño? Un sulo. No sabemos lo que es zulo, pero... Ella sí lo sabe, ¿verdad, Peque? ¿Está muy rico? En la nariz. Mira cómo tiene las manos. Mira las manos. En la mano, tú pintas las veas. No, qué rico. Otra en la nariz. Ay, qué bebé. Dame un poquito. Dame un poquito. ¿No? ¿Sin vergüenza? Un santo. Sí, sí, sí. Pikachu. ¿Cómo es Pikachu? La figura no. ¿Cómo es Pikachu? Primero. ¿Cuál es Pikachu? No, soy toi. iments. ¿Qué te está planteando? 左右으면igarias, ¿qué te está planteando? Mira un poco. Podolás.